¡Suscríbete al canal! Mami, ven aquí, sabes que yo soy pa' ti y tú estás pa' mí Por eso mami, mami, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ponte ready pa' mí Mami, 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 ven aquí, sabes que yo soy pa' ti y tú estás buena pa' mí No te hagas la difícil, tú sabes que yo... Yo nada más soy loco de la cabeza, hoy seré tu cazador y tú serás mi presa Mira que para hablar me le da vergüenza, pero no le da cuando me mira con esa cara de traviesa Quiero besar tu labio rojo fresa, sé que sientes lo mismo dejarte llevar Es el llamado de la naturaleza, vamos a responderlo a tu pieza Mami, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven a mí, solo lo que quiero es hacerte feliz Llevarse pa' una suite, escuchando mi CD, bebiendo licor y fumando filet Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ponte ready pa' mí Mami, 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 ven aquí, sabes que yo soy pa' ti y tú estás pa' mí Por eso mami, mami, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ponte ready pa' mí Mami, 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 ven aquí, sabes que yo soy pa' ti y tú estás buena pa' mí Esta situación me tiene loco ahora Cuando me miras así mi mente y cuerpo se evapora Yo te prometo que serás mi señora Una de estas noches me infiltro en tu alcoba No me digas que no, 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 no jodas Si te gusta jugar a la calentura Conmigo la data pura, yo te trato con dulzura Tú sabes que después la teto me dura Y eso es lo que a ti te gustaría Que te sometaría Cuidate la ropa Mis cícaras y la luna Solo déjame verte desnuda Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ponte ready pa' mi Mami, 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 ven aquí Sabes que yo soy pa' ti Y tú estás pa' mi Por eso mami, mami, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ponte ready pa' mi Mami, 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 ven aquí Sabes que yo soy pa' ti Y tú estás buena pa' mi Confesionado estoy Con tu cuerpo Quiero tenerlo hoy Voy hoy Confesionado estoy Con tu cuerpo Quiero tenerlo hoy Voy hoy Tú sabes quién yo soy Por eso mami, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ponte ready pa' mi Mami, 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 ven aquí Sabes que yo soy pa' ti Y tú estás pa' mi Por eso mami, mami, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ponte ready pa' mi Mami, 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 ven aquí Sabes que yo soy pa' ti Y tú estás buena pa' mi Una plena más Del que no tiene mucho dinero Pero cuando tiene se lo gasta Lo hermano es la música El mayor es más loco No hay pa' nadie Y el que me quiera criticar Se lo haga la cara Nunca he negado mi gusto Por este género De peso, un respect Al Gerson, un respect Estoy viendo muchos romanticones Y también muchos me suenan a maricones Como dice el boy Se lo siento El reggaeton es más violento Te llamamos a Miguel del Diego En todo Chile El Furia mando en lo H Dicen 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 Gracias.